¿Qué es la eficiencia productiva primaria que ha logrado? Creemos que Argentina tiene todo para continuar con la eficiencia productiva primaria que ha logrado y continuar con el paso siguiente que es agregar valor en origen a la materia prima que son los granos y los forrajes con distintos procesos de transformación, con distintos procesos de industrialización y tratar de multiplicar por 10, por 15, por 20, hasta por 50 veces la mano de obra por hectárea que se genera a través de la producción primaria y por supuesto aumentar la renta y hacer participar al productor agropecuario de ese trabajo y de esa generación de renta y esa distribución y por supuesto eso el productor agropecuario no tiene otra alternativa más que hacerlo a través de empresas pymes competitivas y las empresas pymes tienen que tener escala y para tener escala se requiere inversión y para tener una inversión importante hace falta el asociativismo. Entonces creemos que la figura del asociativismo como se ha hecho en Estados Unidos a través de la industria del etanol y a través de la industria del cerdo la transformación del cerdo, la leche y la carne con el subproducto, bueno, hacerlo lo mismo que hemos visto en Brasil donde las cooperativas, casi una sociedad anónima con unidades de negocio han tenido la posibilidad de integrar al productor agropecuario y la generación de renta y la equidad y la distribución y por supuesto el tan mentado desarrollo de territorio, desarrollo local que creemos que hace falta una estructura de un plan estratégico que lo maneje la comunidad a través del gobierno local, a través de las intendencias y en este caso la federación de intendencias de la provincia de Buenos Aires y a través de los intendentes de todo el país creemos que es una excelente oportunidad para desarrollar diferentes planes estratégicos en pueblos y localidades del interior y después llevarlo a la práctica hacerlo aterrizar en el desarrollo de la infraestructura que haga falta para el crecimiento como ser la educación, la infraestructura de gas, de electricidad la infraestructura de comunicación, de desarrollo de mercado indudablemente el Estado tiene que estar presente. Ahora Mario, desde la estrategia que se está proponiendo de alguna manera el INTA aparece esto de la vinculación fuerte con los municipios hoy estamos en el despacho de un intendente del sudoeste bonaerense y me parece que este es un símbolo de lo que el INTA está buscando también, ¿no? Sin ninguna duda, nosotros ya en el Congreso de Valor Agregado en Origen convocamos a todos los intendentes y tuvimos la suerte de que 358 fueran al Congreso al primer Congreso de Valor Agregado en Origen en julio de este año y bueno, eso era el inicio de un aterrizaje en el territorio en todas las intendencias bueno, estamos hoy en Coronel Suárez pero vamos a estar en todas las intendencias y creemos que hace falta información, hace falta capacitación hace falta divulgación, concientización y bueno, jornadas, eventos, planes estratégicos captura de recursos del Estado que promocionen este tipo de actividad y el asociativismo y la sumatoria de los excedentes económicos que a veces individuales no son representativos pero en sociedad suman una importante cifra de inversión nosotros creemos que hay que canalizar ese excedente agropecuario y devolverlo nuevamente al sistema productivo y que hoy a veces no hay muchas posibilidades de hacerlo Ahora Mario, hablando también del asociativismo hablábamos hoy más temprano respecto de esto de sumar a los diferentes actores de la cadena tanto del sector privado, cooperativo y también del Estado Todos tienen que participar o sea, las universidades, las escuelas técnicas las escuelas agropecuarias las instituciones que proveen la energía a nivel nacional a nivel provincial los gobiernos provinciales los gobiernos locales el INTA, el INTI las ONG las asociaciones de productores todo con un mismo objetivo el objetivo es tratar de cumplir con esa meta que ha propuesto el PEA del Plan Estratégico Agroalimentario de pasar de 39.000, 40.000 millones de dólares de exportación entre materia prima, manufactura y biodiesel a 100.000 millones en el año 2020 y bueno, eso es simplemente una expresión de una planificación a nivel nacional ahora eso hay que aterrizarlo y llevarlo a realidad y bueno, indudablemente los implica todo el PEA fue edificado y planificado con todos los actores que intervienen en el sector bueno, ahora todos los actores que intervienen en el sector tienen que hacer aterrizar ese plan estratégico en el territorio